Música Un grupo de líderes y de personas de Buritiká, apasionadas por las comunicaciones y con el interés de mostrar lo que pasa en su territorio, se convirtieron en reporteros comunitarios del municipio. Continental Gold apoya esta propuesta, les ha brindado capacitaciones para que mes a mes, a través de piezas informativas para televisión, cuenten historias y aporten a la cultura del municipio. Pues una experiencia muy bonita porque le da oportunidad a uno de implementar pues como muchos nuevos conocimientos a base de cosas que uno no sabía y fuera de eso le permite a uno vincularse mucho más con la comunidad llevando estos reportajes. Mi sueño y lo que yo quiero ser es periodista, aunque al principio me dan muchos nervios y pues como inseguridad porque nunca había estado pues en algo así, pero uno a partir de que va adquiriendo la experiencia, como que va cogiendo confianza y ya se siente un poquito mejor. Estos reporteros ya tienen listas 22 piezas audiovisuales que son resultado del recorrido que hicieron por las zonas urbana y rural del municipio para entrevistar a líderes sociales, presidentes de juntas de acción comunal, artistas, historiadores y otras personas destacadas por diversos motivos. La experiencia la verdad ha sido muy bonita, tener el proceso de formación, enseñarnos todo lo que se requiere para hacer un reportaje, pero sin duda lo más bonito es poder contar las experiencias de cada una de las personas de aquí de Buriticá. Gracias al compromiso de estos reporteros comunitarios y de Continental Gold, con estas producciones audiovisuales se preserva la memoria cultural y patrimonial de Buriticá. Estos trabajos están disponibles en el canal de YouTube Reporteros Buriticá.